Lo que estamos haciendo aquí es precisamente trabajar con estas comunidades y con estas zonas y con, obviamente, el desarrollo de productos y que ellas puedan tener un uso tradicional para sus casas. Entonces, parte de lo que estamos haciendo aquí, lo que ven, ya hablando un poco del taller y de lo que estamos trabajando, estas son las telas, nosotros recibimos todos los nativos de las hoteles y tenemos que hacer una selección. Entonces, dentro de esta selección, que es lo que estamos trabajando, hay textiles que nosotros ya no podemos procesar para este proyecto en particular, por el tipo de materiales, todo lo que es líquido no lo podemos procesar, ni para el pinturado ni para el desarrollo de las piezas. Tenemos toda esta, esto ya es lo que nosotros tenemos listo para producir, para poder hacer alguna pieza en particular. Para que sea una idea, desde hace, tenemos un año, tres meses más o menos, desde que lanzamos el proyecto en forma y hemos reciclado ya más de dos toneladas. Tenemos dos toneladas procesadas, durante el último trimestre prácticamente, reciclamos casi, o sea, 588 kilos, para que se den una idea de lo que estamos procesando, y ya con un descarte muy pequeño, alrededor de los 10 o 15%, que es lo que sí ya definitivamente no podemos procesar. Entonces, eso es una idea.